Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas, diputados, presidente, bufete directivo. Nosotros en la Comisión de Educación trabajamos con mucho cuidado este proyecto y escuchamos muchos sectores, porque tenemos que ponernos en ambas posiciones. Sabemos los aportes que hacen los colegios a las familias y también sabemos la seguridad que quizá puedan brindar, que no lo brinda un centro público. Pero este proyecto lo que busca es que no se pague reinscripción a un estudiante que ya tenga una matrícula en un centro, porque no es justo. No es justo que nosotros pagamos una inscripción y al año siguiente paguemos una reinscripción. Ese es el objetivo que busca este proyecto. Cuando escuchamos diferentes sectores, ellos hablaron de que tienen diferentes escalas para el pago de colegios. Cada padre pone a sus hijos en un colegio según su condición económica. Pero sí debemos de cuidar también, porque sabemos que hay muchos padres que aunque tengan sus hijos en colegio, quizá no es porque lo quieran tener ahí, sino por el medio de seguridad que tenga el colegio o por la edad que tenga el niño. Ustedes saben que las escuelas tienen de cierta edad para poder adquirir a los niños. Entonces, a veces los padres que tienen que ir a trabajar, que no tienen una estancia asequible donde puedan poner su hijo de manera gratuita, tienen entonces que ponerlo en un colegio. Entonces, estamos buscando a través de este proyecto de que los padres no tengan que pagar una reinscripción ya cuando el niño está en el centro. Muchísimas gracias.